En su parte, la Alcaldía de Bogotá coordina los detalles para la llegada de esos 10.000 indígenas procedentes del Departamento del Cauca, que en las próximas horas saldrán desde Cali. Angie Camacho, ¿qué ha dispuesto la Alcaldía para la llegada de La Minga? Catalina, buenas tardes. Mire, en Bogotá se ultiman los detalles de lo que será este operativo logístico. El distrito prevé que entre la noche del domingo y en la madrugada de este lunes, arriben a la capital miles de indígenas. Este operativo estará encabezado por los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno y a su vez los guardias indígenas que acompañarán todo el trayecto. Son dos escenarios los más opcionados para el alojamiento de los indígenas y esto por sus características precisamente en lo que tiene que ver con batería sanitaria. Sin embargo, una vez se conozca el aforo definitivo, este sitio será anunciado. Ha dicho la Alcaldesa de Bogotá que si bien son bienvenidos, claro está con todos los protocolos de bioseguridad, se guarda la esperanza de que haya acercamientos en las próximas horas entre nación e indígenas para que al menos sea un grupo menor, no los 10.000, quizás unos representativos, pero no tanto los que ingresen a Bogotá y esto por el tema de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19. Son varios los escenarios que desde ya baraja el distrito para la llegada de al menos 10.000 indígenas procedentes del departamento del Cauca. Alcaldía y Nación contemplan que el alojamiento se haga como en ocasiones anteriores, en un espacio al aire libre para la instalación de carpas y con la facilidad de tener a la mano baterías sanitarias. En años anteriores se han quedado en la Universidad Nacional de Colombia. Es importante también, al igual que como se hizo en Cali, pues hay escenarios como la Plaza de los Artesanos y otros lugares de la capital que podrían prestarse. Se calcula que entre 100 y 150 chivas arriba en la capital no se descarta que los indígenas instalen de manera intermitente campamentos sobre la carretera antes de llegar a Bogotá. Vamos a salir esta madrugada a las 4 de la mañana. Vamos a caminar ciudades para llegar a Bogotá. La Minga estará llegando aproximadamente dentro de 4 días a la ciudad de Bogotá. Ya se está coordinando con la Administración Municipal Distrital de Bogotá, con todas las instituciones para el tema de seguridad y de bioseguridad para la llegada y permanencia de la Minga del suroccidente colombiano. En materia de protocolos de bioseguridad, esta responsabilidad estará a cargo de la Alcaldía. Ellos realizan una Minga por la vida y parte de proteger la vida es protegerse hoy en materia de bioseguridad, en materia de salud, con el uso del tapabocas. Hacemos un llamado a la conciencia de todas las partes aquí. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López se refirió a la llegada de la Minga indígena a la ciudad. No era más fácil ir a dialogar con humildad y resolver con profundidad las preocupaciones de la Minga sobre el asesinato de líderes sociales, masacres e inseguridad creciente en sus territorios, otra marcha que llega a Bogotá contra el Gobierno Nacional. Está claro que no vamos a usar las vías de hecho, taponamientos de vía, por eso es tan importante que Duque nos responda y nos garantice la vida, que es lo más importante. Aún no se ha confirmado cuántos días permanecerá la Minga en Bogotá. En lo relacionado con rutas, horarios, puntos de encuentro y de movilización, una vez lleguen los indígenas a Bogotá, estos detalles tampoco se han ultimado, pues se espera precisamente la llegada de los líderes representativos. Ha dicho el distrito que se espera que esta movilización o esta llegada empate con el paro del próximo 21 de octubre y para eso se tiene garantizada la seguridad y también los protocolos de seguridad para las movilizaciones que desde ya ultima el distrito. Información desde el Consejo de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.